de la canción a grandes arenas. Sus ocho discos de estudio han alcanzado una base de fans que no tiene fronteras. Su presencia es aclamada más allá del cono sur y sus ahora constantes visitas a México se consolidan con nominaciones a premios y altas ventas. Desde Montevideo, Uruguay, no te va a gustar. Artista invitado. Rock por la vida, nueve. Hace días te quiero decir tarde mucho en decidir mi futuro es parte de mi vida esta noche llega al fin no soy más un comodín recupero la libertad perdida entérate con esta canción no soy más tu segunda opción no soy más de Death te releasing tam Nublados, basta de miles de sueños ahogados Cambio rock que tengo con salud mental Cierro la puerta y me trago la llave Los que me quieren me entienden y saben Que traigo lo puesto y con eso no me va mal Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción Escúchame más que nunca, no soy tu segunda opción Escúchame más que nunca, no soy tu segunda opción